Hoy me acuerdo de tu boca y me nace la poesía De tus formas cuando hacías de esta vida una utopía Y me vuelvo como loca y me acuerdo de los días En que me despertabas y sin más Hacías algo en los mismos días, hacías algo en los mismos días Mi curiosidad que cuando me acuerdo de ti Pide a visitarme, un inevitable, sentimiento inestable De alegría incontrolable, al saber que estás aquí Que estás aquí dentro de mí Mi curiosidad que cuando me acuerdo de ti Pide a visitarme, un inevitable, sentimiento inestable De alegría incontrolable, al saber que estás aquí ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? Que vivas en libertad? ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? Que vivas en libertad? Que cuando me acuerdo de ti Viene a visitarme, un inevitable, sentimiento inestable De alegría incontrolable, al saber que estás aquí Que estás aquí dentro de mí